Así es, tenemos que darle la bienvenida en esta mañana al senador Roberto Gutiérrez, Rubén Gutiérrez más bien, que está con nosotros para hablarnos acerca de lo que ha ocurrido en la víspera en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el reglamento de convocatoria para la elección de la defensora o el defensor del pueblo. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. ¿Cómo está mi querido Milton? Muy buenos días, gracias por este contacto que nos permite informar a la población boliviana. Gracias. Después de muchos días, senador, se ha logrado un consenso con las fuerzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿En qué consiste, por favor, este reglamento, si podemos ir mencionando los puntos principales? Bueno, el reglamento y la convocatoria han sido consensuadas, han sufrido algunos ajustes, se han modificado, pero ya está. Este reglamento que permite avanzar hacia el proceso de preselección y designación del defensor del pueblo consta de 18 requisitos y también una parte muy importante que es los criterios de evaluación meritocrática. Esto hace al proceso mismo de la selección y designación del defensor del pueblo. Entre los requisitos importantes ya están establecidos en la Constitución y en la Ley 870, consecuentemente deben cumplir las y los postulantes que tienen esa facultad o estén con ese interés de participar, por ejemplo, los siguientes requisitos. Primero, cumplir con la nacionalidad boliviana, haber prestado los servicios militares para el caso de varones, no tener sentencia condenatoria en materia penal, no tener piego de cargo en autoridad pendiente de cumplimiento, al menos hablar dos idiomas, tener 30 años de edad y también está el requisito de estar inscrito en el padrón electoral, también están los requisitos de no tener procesos penales contra violencia hacia la mujer, hacia las niñas, niños y adolescentes, así como a tráfico de personas. Estamos hablando también, por ejemplo, no tener esa relación de parentesco hasta el cuarto grado, de consanguinidad con asambleístas nacionales y otras autoridades, así como acreditar, por ejemplo, no tener militancia política, no tener o no haber sido candidato o candidato de las últimas elecciones, al menos durante los últimos ocho años, tampoco haber sido dirigente de una organización política y menos haber sido designado como ministro, ministra, viceministro, embajadores. Estos son algunos de los requisitos, entre otros, pero los más importantes que están insertos en el reglamento. Y el segundo componente, Milton, tiene que ver con los criterios de evaluación meritocrática que vamos a tener en cuenta al momento mismo de la fase de este importante punto. Estamos hablando méritos, capacidad profesional y trayectoria en derechos humanos. Para eso se ha incorporado, por ejemplo, una evaluación cualitativa y también cuantitativa, porque vamos a ponderar con relación a las entrevistas, si es que dominan la constitución política del Estado, conoce la ley 270, las convenciones, sus tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros aspectos que hacen a la defensoría del pueblo. En ese sentido, se va a ponderar entre excelente, bueno, regular e insuficiente. Esas categorías ya están en el reglamento. Entonces, de esa forma, ya tenemos lista. Hoy día, hoy día, en realidad, a partir de mediodía, estaremos ya publicando las páginas oficiales. Mañana estará publicada la convocatoria todo el día en los tres medios de circulación nacional. Así que el proceso está avanzando a paso tiempo. Senador, ¿qué pasa con los dos tercios, por favor? ¿En qué instancias se va a utilizar la mayoría absoluta? ¿Y en qué instancias se van a utilizar los dos tercios? Y a partir de la convocatoria que usted dice va a estar publicada, y a partir de mañana, ¿hasta cuándo vamos a tener la lista de los postulantes, por favor? Bueno, en el ajuste, en el ajuste, hemos incorporado un artículo, un parágrafo, que se respeta la Constitución, porque la Constitución en el 220 establece claramente que la designación es a través de los dos tercios, entonces se respeta, así como también se respeta y se aplica la mayoría absoluta, como establece la ley 870 en su artículo 9. En ese sentido, tanto la Constitución como la ley están vigentes, se aplica en diferentes momentos. Por ejemplo, en los actos estrictamente operativos, administrativos, no necesitamos aplicar ni mayoría absoluta ni dos tercios, simplemente son actos operativos. Por ejemplo, le digo Milton, el día viernes estaremos aperturando un libro de actas notariado para la necesidad, certeza, legalidad, para que en este libro podamos registrar las y los postulantes que van a llegar a su documentación. Ahí no se necesita. Posteriormente, son 15 días, vamos a esperar, son actos administrativos donde el personal y la comisión estarán recibiendo las documentaciones, las visitas, las consultas seguramente de las y los postulantes o de los futuros postulantes. En ese sentido, vamos a ir avanzando hasta lo que significa la revisión de los requisitos, la verificación de los requisitos. Ahí tampoco se necesita ni dos tercios, ni mayoría absoluta, ni mayoría simple, porque son actos operativos, porque simplemente es verificar si cumple requisito o no cumple requisito. Cumple, no cumple. Es como una especie de checklist. Y posteriormente, ya en la etapa de impugnación, ahí sí seguramente la ciudadanía va a poder participar presentando una solicitud, una denuncia de impugnación ante el tribunal o en este caso ante la comisión. Y nosotros, como comisión mixta, tenemos que resolver, ahí sí vamos a ponernos de acuerdo con el reglamento y ahí sí necesitamos la aplicación de los dos tercios. Esa sería en la única instancia, yo diría, en la que debemos aplicar esta exigencia del reglamento. Por lo demás, todos los actos administrativos, la calificación, la relación nominal, la evaluación, las entrevistas, el informe final de todo el proceso que vamos a llevar adelante, se aplica a la mayoría absoluta, porque eso es simplemente cumplimiento de la ley 870. Entonces, de esa forma vamos a aplicar. Y claro está, en los dos tercios, reitero, se va a aplicar al momento de la designación, porque es un acto importante. Es una votación secreta, es una votación por escrutinio. Eso es ya en la parte final del proceso. La designación será el resultado de la ejecución de diferentes actividades, actos, fases y etapas. Entonces, llegaremos a esa instancia. Ahora estamos empezando recién en miras y en procura de llegar a esa instancia. Senador, hablemos un poco acerca también de los plazos. Le decía, estamos a miércoles 16 de marzo. ¿Cuál es el plazo que se tiene para postularse, presentar, por supuesto, la documentación para postularse, para que se haga esta revisión de si cumple o no cumple con los requisitos? ¿Y cuándo ya tendríamos a los candidatos que ingresarían a la votación para elección en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional? Por favor. Bueno, este es un dato muy importante, Víctor. El día viernes inicia el plazo para la presentación de las documentaciones. Tenemos 15 días. Después de 15 días, cerramos la etapa de presentación y recepción de postulantes. Posteriormente, vamos a ir a avanzar a la etapa de verificación de la documentación, habilitación, impugnación, evaluación, méritos, etc. Eso nos va a tomar un tiempo de 45 días. Yo puedo, porque siempre hay contratiempos. Hay algunos días que se puede extender, pero más o menos está calculado en el plazo de máximo de dos meses. No tendríamos que pasar de dos meses. Entonces, hasta los primeros días, en el mes de mayo, tendríamos lista la nómina remitida al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, consecuentemente, designada o designado al futuro defensor o defensora del pueblo. Bueno, entonces, hasta estamos hablando, por supuesto, ya este tiempo que se va a utilizar para todo este proceso de designación. ¿Qué pasa con un tema que ha sido observado también en torno a las personas que han participado en el gobierno de facto de Yanine Áñez? ¿Ellos van a poder participar, senador? Bueno, la redacción del artículo 8, el requisito número 15, se mantiene. Dice no haber participado en gobiernos militares ni en gobiernos de facto. Punto. Ahí se quedó la redacción. Se suprimió las frases de... ni en la ruptura del orden constitucional. Bueno, con eso creemos que hemos superado las grandes diferencias, susceptibilidades, temores infundados que tenía la oposición política. Se mantiene la redacción, tal cual estaba inclusive como antecedente en la convocatoria del año 2016 para el desempeño. Senador, ya para ir finalizando, después de la reunión que se ha tenido entre los jefes de bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y lograr allanar todo este proceso para presentar el reglamento de la convocatoria para la elección de la defensora y el defensor del pueblo, ¿usted considera que este mismo trabajo se va a mantener? ¿Cómo ha visto el ánimo de los asambleístas en general para lograr tener ya una defensora o un defensor del pueblo oficial en nuestro país y titular? Bueno, tenemos bastante optimismo. Siempre hay que procurar que todos los actos, las decisiones que tomemos como Comisión Mixta de Constitución podamos llevarlo adelante de manera cordial, de manera dialogada en algunos momentos que prime ante todo la racionalidad, que prime cumplimiento a la Constitución, que prime cumplimiento a la ley, nuestros reglamentos, ya las reglas de juego están dadas. Yo creo que a partir de aquí tenemos que procurar siempre, tanto en las comisiones como en el pleno de la Asamblea, podamos reivindicar la naturaleza y la esencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con los legisladores y las legisladoras respondan al interés y a la representación emanada de la voluntad popular. No es hora de generar espacios como habíamos tenido en una anterior semana a los ocho ornosos. Yo creo que nos ha permitido este cuarto intermedio para renovar votos de confianza y de trabajo legislativo. Hay que recuperar la imagen, la confianza hacia el pueblo boliviano. Senador, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala y por supuesto darnos detalles acerca de lo que ha sido esta sesión, la quinta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar el reglamento para la elección de la defensora o el defensor del pueblo. Muy amable senador, un gusto haberlo tenido en Abia Ayala y por supuesto a lo largo de todo este proceso lo estaremos convocando también nuevamente. El agradecido soy yo, más bien un gracias a todo el equipo de trabajo de Abia Ayala y muy buenos días. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el senador Rubén Gutiérrez haciendo referencia a esta quinta sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la cual se ha determinado y ahí se ha aprobado el reglamento para la elección de la defensora o el defensor del pueblo. A partir del viernes inician ya la apertura de las actas para la presentación de los candidatos en nuestro país y haremos un seguimiento por supuesto a este tema. Edison, tenemos que continuar con más hablando de este tema precisamente.